Hola gente, ¿cómo están? Estamos en una nueva emisión de Línea 22. Como siempre, yo soy José Rosales y en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que fue la primera fecha en la zona campeonato y en la zona promoción del torneo regional del NOA Ángel Guastela. Arrancando por la zona campeonato, los 5 partidos disputados entre estos 10 equipos dio alguna sorpresa en los encuentros que se disputaron el día sábado yéndonos a Salta en primer lugar, universitario, venció cómodamente a Santiago Long Tennis 71 a 33 y así se adjudicó el primer puesto cosechando el bonus ofensivo. Por otro lado, Shockey no supo mantener su ventaja obtenida en el primer tiempo y terminó cayendo 27 a 29 contra Tucumán Long Tennis en la segunda parte. Yendo a la provincia de Tucumán, ubicándonos en la cancha del ex aeropuerto en la avenida Brígido Terán, vince dio el batacazo en el torneo y así hizo nombre al buen momento que está atravesando el club de la Silvano Bores tras vencer 38 a 27 a los Tarcos. Mientras que en Barrio San Martín, o también conocido como Ojo de Agua, Natación adjudicó el buen pasar que está teniendo tras vencer 15 a 12 a universitario. Por otro lado, al sur de la provincia de Concepción, Tucumán Rugby volvió a sonreír tras vencer 26 a 14 a Huirapuca. Con estos resultados, la tabla de exposición de la zona campeonato en estas primeras fechas queda de la siguiente manera. Universitario de Salta 5 puntos, Lince 4, Tucumán Rugby 4, Tucumán Long Tennis 4, Natación y Gimnasia 4, Universitario de Tucumán 1, Yonkey Club de Salta 1, Santiago Long Tennis 0, Los Tarcos 0 y Huirapuca 0. Siendo a la zona promoción, los cuatro equipos que estaban disputando la zona campeonato se dieron el lujo de vencer a sus contrincantes provenientes de la zona de desarrollo cómodamente. Por un lado, el Chocer Club de Tucumán se hizo fuerte de local y venció 71 a 17 a Montero Rugby. Cardenales venció a Silvano Bores 50 a 19 a Bajo Hondo. Olayo venció 49 a 14 en Santiago a Coipú. Tigre hizo los suyos en Salta a travesar 38 a 29 a Santiago Rugby. Mientras que es gimnasia y tiro sigue estirando su invicto y venció 55 a día tiro federal. Estos fueron los resultados y las tablas de exposición de cada zona. El jueves o cuando se salga el boletín estaremos informando lo que va a ser la próxima fecha, horario y lugar. Como siempre, a ciertos comentarios, suscríbanse, pongan like, lo que a ustedes les parezca. Saludos a la próxima, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!